En relación a la lucha contra el dengue, en el día de mañana, lunes 4 de mayo, se continuará con la fumigación espacial en la capital y en las localidades del interior provincial. A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en los barrios San Francisco de Laguna Blanca, Santa Elena de Siete Palmas, Las Violetas de Las Lomitas y Barrios El Porvenir, Guadalupe, Mariano Moreno, San Francisco y San Martín de la ciudad de Formosa. El trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el municipio capitalino se realizará en el día de mañana en el barrio Mariano Moreno junto con Vialidad Provincial, se continuará en el barrio El Porvenir. 9. Con relación a los créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas lanzados por el Gobierno Nacional, informamos que los mismos se otorgarán a partir del día lunes 4 de mayo. 10. Informamos que en el día de hoy se finalizará el esquema de pago de haberes de jubilados provinciales y en el día de mañana, lunes 4 de mayo, se dará inicio al pago escalonado de los activos de la Administración Pública Provincial iniciándose con documentos nacional de identidad terminados en 0, 1 y 2. Es de destacar que estos pagos los realizamos con fondos propios del Gobierno de la Provincia de Formosa y el 15% de aumento otorgado en el mes de marzo. Reiteramos la invitación, atento al marco de aislamiento social preventivo y obligatorio vigente, a utilizar todos los medios de pago electrónicos que ofrece el sistema bancario, esto es, home banking, tarjetas de débito o crédito y billeteras virtuales. 11. Comprovincianos. La realidad que hoy vivimos de una Formosa sin coronavirus es el resultado de la organización, la planificación de un modelo de provincia y las medidas sanitarias adoptadas, que fueron asumidas con responsabilidad ciudadana por los formoseños y las formoseñas. Es momento de fortalecernos en este esfuerzo comunitario para seguir cuidando nuestra salud y la de nuestras familias. Pues, como señala el Papa Francisco en el día de ayer, aprovechemos este momento de la pandemia como una prueba para preparar el mañana de todos, porque sin una visión de conjunto no habrá futuro para nadie. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie.